... ... Jacques Villeglé, un precursor del arte callejero de paseo por París. Cuando camina hoy por su barrio, a sus 89 años, le gusta ver grafitis que ocupan el espacio visual, aunque de una manera muy distinta a como él lo hacía hace decenios. Su material fueron por entonces los afiches normales que cubren las fachadas. Desgarrar afiches es como un grito de libertad, porque la sonrisa comercial quiere colocarte un producto, la política quiere darte lecciones, así que desgarrar es una respuesta artística, un gesto algo anarquista. El joven Villeglé arrancaba una y otra vez los mensajes publicitarios de los muros para después remarcarlos en su taller como obras de arte. Fue interrogado por la policía, aunque nunca se le abrió proceso. Muy pocos entendieron entonces el mensaje de sus acciones. Hoy las obras de Jacques Villeglé y de sus compañeros franceses, Raymond Hans y François Dufresne, se exponen en los principales museos del mundo como memoria colectiva de la gran ciudad. La Sala Schörn de Frankfurt muestra una nutrida exposición de este tipo de arte. Jacques Villeglé anotó en cada cartel arrancado el lugar y la fecha. Es decir, pretendía ser una especie de topografía urbana, tal y como reflejan sus afiches. Fuera de las fronteras francesas, otros artistas practicaron también el denominado de collage, o arte de desgarrar afiches. Por ejemplo, el italiano Mimmo Rotella captó en Roma el colorido mundo consumista. Y el alemán Wolf Vostel trabajó con motivos políticos. Villeglé, en cambio, dio a su trabajo una orientación puramente estética. Yo soy un observador y me ocupo de lo que sucede en mi entorno. Puedo trabajar un cartel de derechas o de izquierdas, sin pretensiones, de un color u otro. Quise ser el pintor de mi época y la mejor forma de serlo era utilizar el decorado de la calle. En 1949, Villeglé creó en colaboración con su compañero francés, Raymond Hens, la primera obra de gran tamaño de los afichistas, un friso de casi tres metros. En su taller parisino, Villeglé aún conserva muchos afiches arrancados que desearía enmarcar. De todos los afichistas, fue el más perseverante y el que mantuvo la tendencia artística durante decenios. En los 90 tuvo que irse a Marsella, donde aún sobrevivía esta cultura del afiche que había ya desaparecido de otras muchas metrópolis. Hoy, naturalmente, las grandes vallas publicitarias y los medios digitales han transformado toda la cultura del cartel y, con ello, la propuesta artística de los afichistas. También el propio Villeglé se transformó. A finales de los 60 le llegó la idea de un alfabeto sociopolítico, con un símbolo para cada letra individual y llegaría a escribir textos enteros con ellas. Trabajos que también llegarían a los museos. Y, con todo, él no está tan seguro de ser precursor de los grafiteros. Mi espacio era la calle. Luego surgió el arte callejero, que se convirtió en una realidad social. Trabajo con ellos porque la calle es nuestro dominio. Aunque yo hacía justo lo contrario de esta época, sacaba cosas de la calle para llevarlas al taller. Ellos, en cambio, trabajan en la calle. Hoy, Villeglé ya no desgarra carteles. Ya no lo hago porque requiere mucha fuerza física y yo estoy empezando a hacerme viejo. Pero su obra sigue siendo admirable. No por nada, el arte de Jacques Villeglé refleja cuatro decenios de vida urbana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.